Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie consideraba como propio nada de lo que tenía. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estima entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios, alabamos Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre que da el ser debe amar también a todo lo que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios. En que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga. Pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 en la Pascua del Señor. Aleluya, Aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, Aleluya, en la Pascua del Señor. Aleluya, Aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Al atardecer de aquel día, el primero de la semana Estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo Paz a ustedes Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús repitió Paz a ustedes Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo Reciban el Espíritu Santo A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados A quienes se los retengan, les quedan retenidos Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo No estaba con ellos cuando vino Jesús Y los otros discípulos le decían Hemos visto al Señor Si no veo en sus manos la señal de los clavos Si no meto mi dedo en el agujero de los clavos Y no meto mi mano en su costado, no lo creo A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos Y Tomás con ellos Llegó Jesús, estando cerradas las puertas Se puso en medio y dijo Paz a ustedes Luego dijo a Tomás Trae tu dedo Aquí tienes mis manos Trae tu mano Y métela en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Contestó Tomás Señor mío Y Dios mío Jesús le dijo Porque me has visto, has creído Dichosos los que crean sin haber visto Muchos otros signos que no están escritos en este libro Hizo Jesús a la vista de los discípulos Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengan vida en su nombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos Celebramos el segundo domingo de Pascua Y hemos escuchado el Evangelio de Juan Dice que al atardecer de aquel día El primero de la semana Ya sabemos cuál es el primer día de la semana El domingo Estaban los discípulos en una casa Con las puertas cerradas por miedo a los judíos ¿Y por qué? Porque podían ellos también correr la misma suerte que Jesús Sin embargo, irrumpe Jesús en medio de ellos Irrumpe, se les presenta y les dice paz a ustedes Veíamos la semana pasada Y decíamos que el encuentro con Jesús Siempre llena el corazón de paz De ahí, los santos padres también nos enseñan Y nos dicen Cuando algo te quita la paz No es de Dios Justamente pienso yo basándose en eso Porque todo lo que es de Dios Y la presencia de Dios Siempre llena el corazón de paz Dios nos da siempre su paz La paz consiste en tener a Dios dentro Vivir con Dios, estar con Dios Vivir cada día ese encuentro amoroso Comunional, gozoso con Dios Y lo vivimos poniendo toda nuestra fe en Él Sabiendo que el Señor jamás defrauda a sus hijos Que Él en la cruz nos ha redimido Por el bautismo nos ha hecho sus hijos Y a través de los sacramentos Perdonan nuestros pecados Nos alimenta y nos da la gracia Para que cada día crezcamos en santidad Por eso vivimos en paz Tenemos a Dios dentro Vivimos cada día con Dios Le pedimos siempre al Señor Que nos ayude a vivir con Él Que no nos soltemos de su mano Repito La presencia con Dios O la presencia de Dios El encuentro con Dios Siempre llenará nuestro corazón de paz Fíjate El Evangelio repite al Señor Tres veces Cuatro veces Decir paz a ustedes Paz a ustedes Paz a ustedes Y en este tiempo que vivimos Donde estamos tan agobiados Tristes Con miedo Ante esta pandemia Ante la muerte Ante las dificultades Ante toda esta situación El Señor hoy En este domingo De la divina misericordia Nos regala su paz No repite Paz Paz a ustedes Nos invita A vivir con la paz de Dios A tener su paz Y acogerla El encuentro con Dios Nos da paz Pero la paz de Dios Es un regalo Es la gratuidad Del amor de Dios Que se nos da Y que llamamos misericordia Misericordia Dios Que tiene entrañas Entrañas de madre Dice Entrañas Entrañas maternales Se conmueve Dios Se conmueve De ti De mi De cada uno De nosotros Porque Dios No quiere la muerte Del pecador Dios quiere Que el pecador Se convierta Y tenga vida Pide en él Paz Paz en él Dios no viene A acusarnos El Señor No ha venido Para juzgarnos Para señalarnos Menos para hundirnos Al contrario Sale a nuestro encuentro Para ofrecernos Para regalarnos Su amor Su paz Su misericordia Dios quiere Ofrecernos Quiere regalarnos Su amor Su perdón Que tú puedas De verdad Sentirte Levantado Por la mano de Dios Eso se llama misericordia He ofendido a Dios Le he fallado a Dios Le he tratado mal a Dios En mis hermanos O en mí mismo Me siento Pobre Tan bajo Sin embargo Creo En la misericordia De Dios Es decir Acepto La misericordia De Dios Me apropio La misericordia De Dios El Papa Francisco Nos decía En la humilía De hoy Que pues Hemos sido Misericordiados Por Dios 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 nos ha tratado Con mucha misericordia ¿Por qué? Porque no toma en cuenta Nuestros pecados Por eso Hermanos Dios nos trata De esta manera Y recuerdas Cuando en el Jueves Santo Se pone a lavar Los pies A su discípulo A los doce Y les dice Esto que he hecho Con ustedes Háganlo también Con los demás Les he dado Ejemplo Dice Para que ustedes También Hagan lo mismo La misericordia Vivir misericordiados Por Dios Es creer En mi vida Que Dios me ama Como soy Es vivir En la fe Cada día Sintiéndome Profundamente Amado Por Dios Entonces Hacer lo mismo Que él ha hecho Por mí Significa Vivir De esa misericordia Vivir de Dios Porque Dios Es misericordia Significa Vivir Dando Esa misma Misericordia Con la que Dios Me ha tratado A mí Dios me ha perdonado Dios me ha levantado De mi nada De mi pecado Dios me ha tratado Con caridad Con amor Me siento realmente Bendecido por el Señor Yo trato a los demás Como Dios me trata Con amor Con misericordia Y esa es la fiesta de hoy Por eso hemos escuchado En la segunda lectura O sea ¿Cómo sabemos Que amamos a Dios? Porque amamos A los hermanos Que amamos a Dios Que amamos a Dios